La banda iquiqueña Locos Dakar realizó el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Se trata de Revienta en Libertad, un EP con cinco temas que ya están disponibles en plataformas como Spotify y YouTube. De estas cinco canciones, algunas son composiciones bastante antiguas pero que no habían tenido un registro formal. Entonces era importante poder grabarlas, poder dejar algo registrado de ellas. Y también el EP incluye canciones inéditas que no han sido escuchadas por la audiencia hasta ahora que fueron liberadas. Incluye también un remix de una canción de un disco anterior. Un trabajo que muestra la identidad iquiqueña en el día a día y desde un punto de vista histórico. Y también hay canciones de desamor y canciones que invitan a tener un pensamiento más reflexivo y un pensamiento propio, no dejarse llevar tanto por los pensamientos más colectivos o por la masa, digámoslo así. Un año de trabajo en este EP que tuvo que verse pospuesto su estreno en marzo, producto de la pandemia. Finalmente el lanzamiento se realizó este fin de semana a través de las plataformas y ya ha tenido bastantes visitas. Estamos muy contentos porque ha tenido una muy buena aceptación, se ha difundido bastante, está sonando en alguna radio incluso de Chile y de algunos otros países. Nos acabamos de enterar de hecho de que sonaron algunas canciones en una radio en Australia, entonces eso nos tiene bien contentos. La banda espera poder preparar más adelante un lanzamiento del EP como están acostumbrados y si la emergencia sanitaria lo permite, grabar un videoclip de alguno de los cinco temas. Tocar en vivo las canciones, que la gente las pueda disfrutar y también retomar algunos proyectos que quedaron pendientes. Nos gustaría realizar un videoclip para una de las canciones que vienen en el EP. Estamos trabajando en la idea, aprovechando este tiempo para desarrollar la idea, cosa de que cuando termine la cuarentena podamos comenzar a grabar teniendo todo lo que se pueda lo más listo posible. La agrupación local espera poder retomar sus viajes programados y volver a tocar en vivo en algún futuro. Mientras tanto, Revienta en Libertad ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Locos de Acá y en Spotify, música local, para acompañar en esta ya tan tediosa cuarentena. No tengas miedo porque junto a los locos va a florecer.